Y ahora es el momento de hablar de fútbol macho, Copa Perú. Y es que Miller clasificó a la etapa regional tras vencer al mariscal Cáceres, Mariano Naranjo. Etapa regional de Tarna. Y, ojo, se viene la disputa del título departamental donde el mariscal Miller enfrentará al espor nevado. Fútbol macho, Copa Perú. Agradecimiento especial como siempre a nuestros amigos de UNO TV de Tarna. El mariscal Miller consiguió la clasificación a la etapa regional de la Copa Perú. Al imponerse con cuatro goles sobre el mariscal Cáceres, que solo pudo conseguir dos goles a su favor. El primer gol del partido llegaría a los tres minutos del segundo tiempo, con un penal ejecutado por Mario Montánchez. Seguiría Ángel Cornejo, que conseguiría el 2-0. Y la reacción del mariscal Cáceres vendría en el minuto 13 del segundo tiempo. Con un segundo gol de Montánchez y uno de Ronnie Chambi, los carasucias conseguían la victoria en el estadio Defensores del Alto de la Alianza. Los caceristas terminaron el partido con 10 jugadores por la expulsión de Smith Góngora a los 44 minutos del segundo tiempo. El mariscal Miller espera con calma la siguiente fecha y la próxima etapa regional. Creo que esperamos hacer una mejor campaña que otros años. Ahora esperar el siguiente partido, no adelantarnos a los hechos. Esperar la final, queremos lograr el título como sea. Y para eso vamos a trabajar toda la semana. El Miller se enfrenta al Sport Nevados el próximo domingo para disputar el título departamental. Ambos equipos representarán a Tacna en la siguiente fase, ante los equipos clasificados de Moquegua y Arequipa. El Sport Nevados aseguró su clasificación a la etapa regional de la Copa Perú, con una victoria sobre el Unión Mirave en las semifinales de la etapa provincial. El partido jugado en el estadio Defensores del Alto de la Alianza terminó con una victoria de 1 sobre 0, que se hizo esperar hasta el inicio del segundo tiempo. Fernando Bardales coronó la victoria de su equipo llegado desde el centro poblado Calacala en Candarave, con un gol de cabeza a poco de iniciada la etapa complementaria. Jugadas arriesgadas y algunas curiosas hicieron ingresar hasta dos veces la camilla al campo de juego. Avanzado el segundo tiempo, el arco de la Unión Mirave se vería nuevamente amenazado por el ataque del Sport Nevados. Seguirían los intentos de gol en ambos lados de la cancha, pero sin lograr resultados positivos hasta el último minuto de partido. El Sport Nevados hace historia al ser el primer equipo de Candarave en llegar a la etapa regional de la Copa Perú. No somos conscientes de que hemos llegado, de que hemos hecho historia, pero bueno, a mí me gustaría que esto le demuestre a muchos dirigentes, que también con gente humilde se puede llegar lejos. Creo que no tenemos estrellas, como decíamos, pero que tenemos gente trabajadora y gente que lo ha hecho bien. Buscan el campeonato, pero llegan satisfechos con el trabajo que los ha llevado al siguiente nivel, para enfrentar ahora a las regiones de Moquegua y Arequipa. Toda la gente pensaba que este equipo daba que hablar, hoy ya se han dado cuenta que sí daba que hablar y vamos a la regional, vamos a hacer todo lo que pueda. El equipo ha cumplido con la hinchada. Por primera vez, un equipo de la altura en Candarave se clasifica a esta etapa regional. ¡No!